hola bonito día les habla cupones 2018 mj es una compra que hice en rider los cotones de la marca rider están a dos por cuatro dólares comprado se dan bonos que de tres dólares límite de dos por tarjeta en esta ocasión compré dos pagué cuatro dólares pero me regresaron tres quedándome un dólar si los divido entre los dos me queda 50 centavos por cada uno el persil está 4 99 en esta ocasión no están regresando nada de un cupón de dos dólares manufacturero más aparte la semana pasada se me imprimió un cupón de dos dólares y se me bajó el cupón de lotucar por lo cual me quedó gratis con una ganancia de un dólar y un centavo los voy está compra dos y te dan un bonos que es de dos dólares dos dólares límite dos por tarjeta compras uno el otro mitad del precio uno está a 7 69 el otro está 384 se me hizo total de 12 con 53 y de dos cupones de tres dólares por lo cual me quedo a pagar cinco dólares con 84 pero me regresaron dos dólares de bonos cash quedando a tres dólares con 84 si los divido entre los dos me queda a un dólar con 92 yo compré estos porque creí que también estaban aplicando para la aplicación de bota que recibe sube uno el recibo de en la compra de uno y están regresando un dólar pero solamente es para walmart de ahí están a 484 dan el cupón de tres dólares pagan un dólar con 84 pero suben la aplicación y bota les regresa un dólar quedando a 84 centavos por lo cual ya sería decisión de cada quien donde los desearían comprar de ahí estos están a 559 tienen el 70 de descuento el precio regular está 7 99 ya con el 30 descuento queda 559 pagan eso pero les van a estar regresando 5 dólares de bonos cash límite de 4 por tarjeta por lo cual 559 lo que van a estar pagando les van a regresar los 5 quedando a 59 centavos por lo cual es un excelente precio de compré estos dulces que son los de pascua tienen el 70 de descuento es el de arriba el jersey me salió a un dólar con 24 ya con el descuento y el mn a un dólar con 7 parece que hay cupón para este pero como nada más encontré estos dos pues no lo incluí y por último estos mn pequeños están a 69 centavos pero en inglés encontré este pili que tienen pegado por lo cual me salen a 19 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio aquí les enseño el recibo solamente de unas cosas porque dice dos transacciones aquí y el otro recibo ya no lo encontré aquí están los los gersin 1 24 que están los semana un dólar con 7 aquí les digo que están los otros semana en pequeños 69 centavos aquí está el pérsil aquí se ocupó lo que se me descontó del manufacturero el que me dio el rider y el del otro carro y aquí están los estos los dialogue están las 5 59 y aquí están los 50 centavos que me descontó de cada chocolatito y pues aquí en esta ocasión se me descontaron 10 dólares de de lo que tenía de bonus que solamente esto es lo que pagué pero en la transacción hice este y este pero no encontré el recibo y pues les digo que ahí sería cuestión de cada quien lo que quisieran comprar bueno espero les ayude el vídeo dios les bendiga regalen un like suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye